Más de 30 indocumentados, la mayoría de ellos Dreamers, cruzaron la frontera desde México hasta Texas esta semana tratando de imitar la acción realizada por otros nueve jóvenes en julio. Algunos miembros de este grupo ya han sido liberados y obtenido permisos humanitarios temporales para permanecer en territorio estadounidense. Para discutir este tema me acompaña aquí en nuestros estudios Cintia Marroquín del Grupo Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes, organización que les está ofreciendo ayuda legal. Bienvenida. Muchas gracias Ricardo. Cintia, ¿no se está llevando un poco al extremo la ley de inmigración con lo que están realizando? Bueno, como te digo, estamos en el 2013 y es una vergüenza que todavía estamos hablando de una reforma inmigratoria. Entonces es por eso que nosotros como personas indocumentadas nos vimos forzadas a hacer esto. Pero no creen que al mismo tiempo, bueno ya hubo un grupo que pasó en julio, ahora viene este, ¿no creen que eventualmente el gobierno se va a poner más duro con ustedes? Bueno, puede pasar que se pongan más duros o puede pasar de que nos den algo, ¿verdad? Ellos tienen la oportunidad de demostrarle a todas las personas que están hablando en serio que quieren una reforma inmigratoria. Y la reforma inmigratoria empieza con estos 30 jóvenes que están ahí todavía detenidos en este centro de deportación. ¿Y el centro de ustedes es el miedo creíble? Claro que sí, ese es como para poner como por decir un pie en la puerta, ¿verdad? Para decir, ah, porque ese miedo está ahí, ese miedo es verdadero y de ahí veremos para qué califican cada persona. Porque la mayoría de estos jóvenes, como te decía, son dreamers y ellos califican para lo que es la acción diferida, ¿verdad? ¿Por qué no dársela a estos jóvenes que también crecieron aquí en los Estados Unidos? Pero al jugar con el tema ese del miedo creíble, ¿no se está poniendo en riesgo a otras personas que están buscando asilo por otras razones, quizá de más peso? Como te digo, estas personas tienen el miedo. Es más, dos de las jóvenes menores de edad que acaban de cruzar con su madre, que ya por cierto están en libertad, ellas llegaron a la frontera en el mes de julio pidiendo un asilo político. Ellas fueron deportadas inmediatamente, entonces ahí se le ve que ellos no están hablando en serio cuando están diciendo que ellos quieren ayudar a los inmigrantes. Entonces, fueron deportadas, como te digo, y sí, son personas que tienen el miedo y es creíble. Entonces, queremos ver que les apoyen y por eso es que lo estamos haciendo público, para que ellos hagan lo que se tiene que hacer. Empezaron con un grupo de nueve, ahora el grupo es más numeroso. ¿Piensan repetir esta acción en el futuro? Bueno, pues no te voy a decir si sí o no te voy a decir que no, ¿verdad? Nosotros escuchamos a la comunidad y lo que la comunidad nos diga que ellos quieren, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Como dije, todos somos jóvenes indocumentados, entonces entendemos lo que estas familias están pasando y vamos a seguir trabajando para hacer todo lo posible por ayudarles. O sea, que la estrategia es retar al gobierno, empujar el límite al máximo. Bueno, esto se ha visto en el pasado, ¿verdad? La acción diferida no se dio porque el presidente Obama se levantó del buen lado y dijo, ¿sabes qué? Le voy a ayudar a estos jóvenes, ¿verdad? También tuvimos que hacer plantones en todas sus oficinas hasta que llegó el punto de que él nos dio la acción diferida, ¿verdad? ¿Por qué no otra vez? Pero qué vergüenza, ¿verdad? Que se tiene que llegar a estos puntos para que nuestros gobernantes puedan hacer algo por nosotros. Pero al mismo tiempo, al entrar por asilo, ¿no se estaría poniendo en riesgo a estos jóvenes porque ahora estarían asilados? ¿No calificarían para las dos reformas que podrían beneficiarlos? Claro que sí, pero como te digo, lo que nosotros queremos ahorita es que ellos sean liberados. Entonces, cuando ellos ya sean liberados, su caso no va a estar cerrado, ¿verdad? Ellos van a seguir trabajando en su caso y los abogados van a ver qué es lo que se puede hacer por ellos. ¿Tú crees que es la estrategia adecuada? ¿O no tienen otra alternativa? Como te digo, todos somos indocumentados aquí y es una vergüenza que en este 2013 seguimos hablando de eso. Entonces, como persona indocumentada, tú te pones en una situación de que tienes que ver cómo estar con tu familia. Tienes que ver por tu futuro y ellos son los que nos están poniendo en esta situación. Entonces, no creo que haya riesgos más allá de esto. ¿Qué esperan lograr? Pues esperamos lograr que ahorita primeramente ellos sean liberados, que nuestros representantes nos apoyen. Ahorita está la situación, me acabo de enterar, que ahí en Texas el representante Henry Queller le está dando la espalda a estas personas. Lo que queremos es que él que ha hablado, que dice que él apoya una reforma inmigratoria, salga y de verdad apoya a estos jóvenes. Él sacó algo diciendo que él piensa que estos jóvenes están siendo manipulados, que estos jóvenes están siendo obligados a hacer esto. Y eso a mí, como una persona indocumentada en este país, me da vergüenza escuchar. Me da coraje que él esté diciendo esto porque su trabajo, él está en oficina y su trabajo es apoyar a estos jóvenes. ¿Cómo se atreve a decirle a estos jóvenes menores de edad que estuvieron con sus familias, ahí pidiéndole apoyo para estos jóvenes que aún siguen detenidos, les dio la espalda y siga diciendo que ellos están siendo manipulados? Entonces, eso es lo que queremos, queremos lograr su apoyo. Sí, sí, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá que se resuelva la situación pronto. Bien.